Música 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 No, no se que poner weon se me acaba el tiempo Oh no se, hola Soy peruano Hola soy peruano Ya se, ya se Ya esta, ya puse una Ya vamos a hacer esto, eeeh Jajaja No se como ponerlo weon, pero que cago que le haya puesto esto weon De la que cago Jajaja No me imagino otra cosa weon Eeeh, se que se puede pintar pero No estoy seguro de como Ah, ya esta, ya esta Ya me falta, me falta, me falta Tamare No, esta muy dificil Ya esta dificil Ya vamos a ponerlo así Por dos, y ya esta Waaaaaaaa Ya va, ahora hay que dibujar otra vez Si, 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 si Aaaaay Hay que dibujar la que la persona puso Ay weee Ni mierda puso este, como se dibujan Por dos Jajaja Da risa a su dejo del pana Jajaja No se me ocurra otra cosa weon No se me ocurra otra cosa weon Ok, ok, creo que lo tengo Ay Gare Jajaja Que acabo de hacer, que acabo de hacer Jajaja Ya esta ya Ya weon, eso deben hacerlo hermano Ya vamos a ver que paso Solo pude dibujar alguna weon A ver que salio, si se mantuvo alguna Ya ese fue el mio Gente de Perú A ver Jajaja Que dibujaron ahi weon Jajaja Comida Que? 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 Jajaja Ven a estar en Perú Que cago? Oye de pana Ese corchito ya tiene experiencia acá Y es bien Vamos a ver otro Chavez fumando mota Oye, y eso? Jajaja Chavez fumando mota Presidente ya esta A mi no me llego la mota Papi Chávez Papi Chávez OhY ese corcho como dibuja weo Nadorito Madorito Oye Rompia este capo Andy preparando la pinga de querien Chucha Oye Oy Uy que puta madre man Siguiendo a la peruca gaming Kevin Un peruano Diciéndole sigo a otro peruano Eso llega el malcriadazo Si me dice Es el saustria Oye es el saustria estaba quemado Yo Si es raza pura Oye esa vaina si fue bien troll No sabia como hacerlo hermano No sabia como hacer Si es Si es un chamo Pidiendo que se le suscriban Ya entendia Lo chaparon ya Ahi esta Roberto Cano pidiendo que se suscriban Roberto Cano Suscribete Que maleado ese A Con razón Causa gaming Yo puse cosa gaming No se we Cualquier cosa we Oye Que esa es una burguesa we Que esa No no ahí dice mayo a la cena Oye esa es la mierda Y Ya esta facilita 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 Ya esta hermano Ya anda mas no puede ser Ya esta guiche ya esta Ya esta ya esta Ya tengo mi historia Cosa family friendly Si 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 Cosa family friendly Vamos migas a ver que dice Como se supone que hago esto La playa pinga gaming es Es heavy Si No se we a ver lo que se me ocurre Ay que asco Es lo unico que se me ocurre Que Que feo globo de texto No se Ya esta Ya No se we a Dibujando esto Ya ya esta Bueno el mio lo entenderá Los conocedores del meme Ay que es esto No es que no se quien han dibujado No tengo entendido de quien Me imagino que soy yo No se No es que no se No han hecho tan especifico No yo no veo nada Yo no veo nada No se o Es todo en blanco Hubieras avisado A ver Esta esta chera eh Esta esta chera de entender Esta esta chera de entender Gente no jodan si estoy dibujando mal Pero es lo unico que se me ocurre Jijijijji Jijijijij Mira, mira, mira la pichula lo que pone Yo cuando vi eso no se me ocurrió nada mas No sé, me hizo correr cualquier cosa Ahí está, facilito Facilito Oh, ese corchito es específico Te explico que es Oh, eso está bueno, wey Vacío, así está Oh, esa es la pichula Oh, bien vale, me quiero ganar Puta madre Bueno, a menos estuvo cerca ¿Qué es eso? Pero es un alien, wey Ya La adivinó cerca, cerca Está bien, está bien, está bien Cerca, cerca Para ver la causa, dice Chucha Momento triste para los fans de la pinga Ah, era Cartier Pero ponle cabello más largo, wey Parece mi peinado, wey No, no, que cago Que fue, que cago Le pones drogado así Oh, esto es una cagada Oh, eso me mató Me mató Me mata esa mierda, no, no, no Chucha Que bueno Que bueno, el corchito es un chucha, wey El corchito es un chucha, wey DJ cabelludo en la gran muralla china Oye, ¿qué? Creo que ha sido Ah, ya, eso Ya, wey, porque se fue, porque se fue el palco Mama peruana lavando ¿Qué? Estaba lavando la peruca, wey Hay que decir que es que, wey, eh Que fuertel Que... Que? No te di que ver No te di que ver Ahí está No te di que ver Chucha 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 Que chucho, ay no dibujo nada weo No veo ni MRB Nooo No veo nada No veo nada eso No veo nada Causa Gaming sin que? Sin que? Yo pensé sin globo me dijeron por ahi Causa Gaming No pero es falta la causa La mejor frase se fue al carajo Si Ay dios santo A ver que dice la pichuna Chucha? Ah le soy bien especifico A mi me llego pulgando Oh igualito weo Asi dibuja la cartilla porque sino no se la reconoce Asi tambien Asi tambien Esa es miniatura hermano Esa es miniatura Oh esta bien si vos Saca sacale Ay pero como dice Easy Lapa Por que puse Easy Lapa? La pichula puse Eh que pensé que sean de Lapa de la pichula Yo cura que eres Roberto comprando aguacate Ya? Chucha No me alcalde Que mierda Cuariéndote con aguacate No me alcalde No me alcalde No me alcalde No me alcalde Ay es esto weones Ay como se distorsiona bien feo weon Oye como se distorsiona bien feo weon Pasio ese yag hermano No asaltaron seguro No me alcalde 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 No me alcalde